Bienvenidos internautas, hoy les traigo Mobile Legends Bang Bang, un juego multijugador 5 contra 5 en donde la mecánica va de destruir torres, combatir enemigos y formar una estrategia lo suficientemente buena con la cual puedas destruir el nodo enemigo y así ganar la partida. Hay un contador de puntos o muertes y un reloj, pero en lo que llevo jugando siempre se ha ganado al destruir el nodo y en vista de que hay partidas de más de 20 minutos, no sé si hay otra forma de ganar. Lo primero que debes hacer es elegir un personaje entre el montón que hay, tanques, combatientes, tiradores de control, supports, hay de todo. Lo malo es que para conseguirlos debes comprarlos y valen un montón, los buenos o más tops cuestan por lo general 32 mil monedas o puntos, pero por partidas si es que te va bien conseguirás 250 monedas. Claro que hay misiones y logros que pueden darte más, pero a lo que quiero llegar es que debes escoger con mucho cuidado que héroe comprar. Al inicio puedes ir con cualquiera mientras te acostumbras al juego, pero si quieres llegar lejos tendrás que ver los héroes top tier y aprender a manejarlos. Una vez escogido el personaje estarás en el campo de batalla. Lo que debes tener en cuenta principalmente para manejarte bien son tres cosas. La primera son los controles, tres poderes que rodean el botón de ataque, un joystick de movimiento y en la parte inferior tres botones pequeñitos interesantes. Los últimos dos son poderes extra no tan fuertes, pero sirven y el primero es el que te regresa a tu base si te hace falta vida. La segunda cosa son las torres. El nodo enemigo no solo está protegido por tus rivales, sino también por torres que debes destruir. Pegan durísimo y es mejor que no te vayas de frente porque morirás. Aquí entra el tercer punto que son los minions. Seres pequeñitos que hacen de aliados, atacan torres, enemigos y nodos automáticamente hacen de todo. Cada equipo tiene estas mini tropas por lo que debes saber cómo aprovecharlas. Atacar después de ellas a las torres para que les hagan daño en vez de a ti. Acabarlas para que te den oro y experiencia, la cual te hará subir de nivel y te permitirá adquirir pasivas, aumentar tus estadísticas y ser mucho más fuerte. El mapa siempre es el mismo, pero cada partida es diferente. En él encontrarás fuera de lo ya mencionado diversas bestias, arbustos para esconderte y tres caminos por los que ir. O bueno, tres principales, ya que puedes irte por cualquier lado. Estos tienen nombres diferentes para cada uno o para cierta zona. Como no quiero que el video quede más largo, te dejo la imagen para que entiendas de lo que estoy hablando. El juego tiene un peso de 148 MB y requiere conexión a internet. Cuenta con una calificación de 4,5 en la Play Store y es totalmente gratis. En torno al peso, aunque pesa supuestamente 148 MB, tengo que decirte que mientras descargas todo el contenido que tiene, va a quedar supremamente pesado. No sé cuánto estará ahora, pero 148 no lo creo. Al inicio pensé que iba a ser un juego complicado, pero te manejas fácil entre los modos y el menú. Es muy entretenido y las partidas muy variadas. A veces darás palizas, a veces te las darán a ti, otras pasarán 20 minutos mientras tu equipo y el rival se matan y los minions entre ellos también y no llegarás a nada. Recuerda que nada cambiará si haces siempre lo mismo. Por cierto, si desean otro juego que trae al canal, pueden dejarlo en los comentarios. No olviden suscribirse para más contenido.